Amo cantar y bailar, pero no me animo a hacerlo frente al público. Es más, mi sueño es hacer shows para adultos, o sea, eróticos. Además, me encanta que me miren. Siempre quiero ser el centro de atención. No sé qué es lo que me detiene, y no sé cómo explicarlo, pero es como si tuviera una diosa pervertida dentro de mí que quisiera ser devorada por hombres y mujeres. Y aunque usted no lo crea, soy virgen. En mi religión no está bien visto. Es más, mi familia quiere que me case con un hombre de mi entorno. Pero es lo que quieren ellos, no lo que yo quiero. Míreme, doctor. Dígame la verdad. ¿Usted me ve atractiva? ¿Qué es lo que ve? Quiero que sea sincero conmigo. 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 ¡Suscríbete! Gracias a usted pude obtener la confianza que tanto necesitaba tener en mí misma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!